La próxima semana se abrirá la feria del productor generaleño y tendrá un horario especial. Atenderán el martes 7 de abril de 6 de la mañana a 6 de la tarde y el miércoles 8 de abril de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Eso sí, tendrá algunas restricciones para que usted lo tome en cuenta. Solo se permitirá el ingreso de una persona por familia. Soliciten no llevar adultos mayores debido a que es una población de alto riesgo. Además que no lleven niños. También que se utiliza guantes, que los depositen en la basura al terminar, que guarden un metro de distancia con los demás. Asimismo que el torcer o estornudar utilice el antebrazo y utilizar la mascarilla.